La gente espera este día y lo espera ansioso. Venimos de muchos lados, de cerca y de viejos, para estar con la madre, para estar con ellos. Y también yo antes que termine esta celebración, gracias a todas las cosas que hoy tenemos, a lo mejor ya les estoy mandando la foto por WhatsApp, por mensajito, a los que nos pidieron venir. Y como nos decía en la primera lectura, que están con las rodillas débiles, que están con los brazos flojos. Y ahí viene a decirnos, digan a los que están reunidos, sean fuertes, no teman. Hay que subir. Hemos avanzado mucho y sin embargo, tenemos tantas situaciones de dolor y de la virtud, y de miseria. Todavía no pueden, estos cinco chicos que murieron, y los que quedaban muy enfermos, ¿no? Y nos ayudan a esa almacén. Y nos ayudan a estar en el dolor de la misericordia, porque queremos ser misericordiosos como el Padre, y sobre todo el Espíritu, sobre el Manto, van a estar las horas de misericordia, para que, al mirar a la iglesia, podamos contemplar también dónde tenemos que ir, a darle a comer al ambiente, a darle a beber al sermío, a darle al lugar de esperar que el que está peregrinando, visitarles los perros, los precios, pasar por los muertos, dar buenos consejos, que los hagamos monstruos, los hagamos carne, los hagamos prójimos. María, queremos pedir que también nos ayudes a crecer en la generosidad y en la discordibilidad. En los momentos lindos, como el de hoy, que cambiamos el vestido, y en los momentos fuertes, junto a la cruz, junto al dolor, como estuviste vos, el pie de la cruz de Jesús. María, queridimos con tu Manto, para que nuestros egoísmos, nuestras mentiras, nuestras hipocresías, que en la glada, en el marco, que sí nos unemos de amor, de misericordia y de paz. Vamos a pensar en el marco, no.